¡Gracias! Nosotros, su familia y seres queridos, queremos recordar a Dali. Venga Luli, dale pa'lante. Agradecer a todos los presentes y a todas aquellas personas que desde un principio y en todo momento nos han apoyado. Nos han apoyado con sus muestras de cariño y nos han permitido sacar fuerzas para seguir hablando. En especial queremos agradecer a la persona que lo ha intentado animar, a la policía que también se jugó la vida, al Instituto de Teix por la concentración que hizo. Quiero también agradecer al Ayuntamiento por esta placa que vamos a destapar en unos segundos, que lo recordará por su acto de cinismo para construir una sociedad mejor y más justa. Quiero recordar también con este acto a nuestra vecina y amiga Sese y a todas las víctimas de la violencia y que esto nunca más vuelva a ocurrir. Muchas gracias a todos. Aplausos. Me gustaría guardar un minuto de silencio. Aplausos. 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 ...para cambiar un memoria de la vida. Era un niño solidario, humano, y que siempre estaba apoyando a la gente. Este ya lo demostró, un gato de civismo, y bueno, es que no sé, estoy muy nervioso, tenéis que hablar, estamos muy nerviosos porque...